El último fin de semana, siete fragatas de la Marina de Guerra del Perú estuvieron en el puerto de Chimbote, en donde se dispuso que la población pudiera visitar estos enormes navios y conocer todos los armamentos con los que están equipados. El alcance puede hacer una defensa puntual de costa y apoyar de repente a desembarcos anfibios o algún tipo de operaciones especiales que se realicen a bordo. Los recorridos de esta fragata se realizan en los diferentes puertos del Perú. En este tipo de viajes, los cadetes ponen en práctica todos los conocimientos que adquieren en la Escuela Naval. La segunda vez que vengo, pero los cruceros son todos los años. Todos los años las unidades vienen para acá. He tenido la suerte de venir dos años consecutivos a San Carlos. Estos recorridos se realizan además con oficiales de los países de Bolivia y Paraguay como parte de la formación de los cadetes peruanos y así aprovechen el intercambio de conocimientos.